Este se llama El Nacional, está en Paseo de Gracia, una de las calles más conocidas y transitadas de aquí de Barcelona. Me dirá fácil unos 10 metros, pero evidentemente no se ve, ni mucho menos a esa proporción, pero unos 10 metros. Mucha gente me pregunta qué tan caro es. Cada restaurante tiene diferente precio, hay unos más baratos y otros evidentemente un poquito más caros, pero ninguno es un restaurante de lujo que no puedas comer. Hay uno ahí en el pasar del sábado en la Plaza San Jacinto, está buenísimo, por supuesto la comida es deliciosa, riquísima, tradicional, hay de todo, desde cortes hasta arroces, tapas, españolas, todo. Oigan, les quiero mostrar este lugar aquí en Barcelona, es un restaurante o un grupo de restaurantes, se llama El Nacional, está en Paseo de Gracia, una de las calles más conocidas y transitadas de aquí de Barcelona. Pero vean nada más qué entrada tan más linda tiene, se los quiero mostrar porque está como muy de moda este tipo de conceptos, pero la verdad este está precioso. Es como un conglomerado de diferentes restaurantes en el cual puedes comer el que tú quieras. Ya sean los que están en el centro, como por ejemplo aquí que están los postres con los helados, o por ejemplo este que está precioso, donde puedes comer comida internacional. Y pues bueno, te vas sentando en cada uno de los lugares, vean qué lindo está. Además, esta parte de atrás de los platos me fascinó, se me hace súper, súper lindo, como muy casero, muy padre. Y aquí hay la bracería que es de cortes, vean nada más qué linda está la decoración, vean esto. Está precioso, aquí en medio también están los bares, donde puedes tomarte una cañita, una cerveza. Un chupito, unos drinks, la verdad está súper lindo. Vean por favor este fondo tan lindo de esta, está altísima, lo que pasa es que no se ve, pero vean por favor. Me dirá fácil unos 10 metros, pero evidentemente no se ve, ni mucho menos a esa proporción, pero unos 10 metros. Y también por supuesto hay mariscos, la yotka que está aquí, que está en este momento cerrada, pero el lugar está lindísimo. Vean qué preciosura. Y bueno, la idea es que no te puedes, no puedes comprar comida y llevar a algún lugar a una mesa, sino más bien tú entras a uno de todos los restaurantes que hay y decides comer ahí. Está lindo, no, vean nada más las decoraciones, es que a mí las decoraciones se me hacen padrísimas. Mucha gente me pregunta qué tan caro es y pues cada restaurante tiene diferentes precios. Hay unos más baratos y otros evidentemente un poquito más caros, pero ninguno es un restaurante de lujo que no puedas comer o de estrellas. Bueno, posiblemente alguno sí tiene reconocimientos gastronómicos, pero no hay nada que verdaderamente sea un precio impresionante. Por supuesto, digamos que cada restaurante tiene que ver con el tipo de comida que sirve y qué tan famoso es. Vean aquí está, este es el logo. Vean las patas de cangrejo, qué padre se ven desde aquí. Patas de cangrejo, el nacional, vámonos. Estos conceptos se han puesto muy de moda. Hay dos, creo yo, conceptos principales que lo pusieron de moda a nivel mundial. Uno se llama el Chelsea Market en Nueva York. Y ellos vimos ahí cerca del Chelsea Market. Googleenlo, ahí se los va a dejar también. Hicieron algo, no la gente del Chelsea Market, sino también en Nueva York. Hicieron algo, un chef muy famoso italiano hizo algo que se llama Italy. Pero Italy como de comer, eat, y luego Italy. Y es un mercado con diferentes partes del mercado y en medio puedes comer tanto en restaurantes como en mesitas. Pero creo que ellos fueron como los que empezaron con todo ese concepto. Y la verdad es que lo hicieron increíble porque está fantástico, delicioso, buenísimo. Y en un solo lugar puedes comer mucho. En la ciudad de México hay uno ahí en el pasar del sábado, en la Plaza San Jacinto. Está buenísimo, también les voy a dejar aquí los datos para que lo vean. Donde más hay, donde el Mercado Roma, por supuesto. Ahí en la colonia Roma hay varios lugares así, muy buenos para comer de este estilo. Pero bueno, se los dejo. Pues bueno, se llama El Nacional. Está padrísimo, es como les dije, con estos nuevos conceptos. Donde puedes comer y por supuesto la comida es deliciosa, riquísima, tradicional. Hay de todo, desde cortes hasta arroces, tapas, españolas, todo. Vengan, el ambiente está buenísimo. Entre más tarde se pone mejor, así es que bueno, ya lo saben. Si les gusta denle like, compártanlo. Seguro habrá alguien que quiera conocerlo, verlo, aprender de él o venir. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.